aquí estamos en The Grace Marshall Barbecue Show mire la verdad que permítame permítame que me voy a quitar los lentes para verlo bien a toda la gente de arriba mi gente quien dice que los hombres no nos consentimos y el lugar perfecto se lo queremos mostrar esta mañana porque también los caballeros nos tenemos que ver en esta temporada navideña súper presentable es un buen corte de cabello un buen delineado de barba algo que cuando llegue a ese ser amado le digan wow que te hiciste te veo espectacular así que lo mejor es ponernos en manos de los profesionales y por eso estamos acá en The Grace Marshall Barbecue Show ¿Qué servicios son los que ustedes tienen? fíjate que principalmente es el corte de caballero el delineado de barba que el famoso trimmer eso es para dar un aspecto limpio en la barba para que se vea totalmente radiante tenemos también los spa manicure, pedicure, alisados, tintes, permanentes tenemos los cortes haircut, tattoo también que está muy de moda en el país es una nueva tendencia y eso es un corte especializado un corte de acuerdo a su personalidad fíjate que ese estilo de Messi que ahora lo vemos rubio sí, fíjate que es una nueva tendencia es una moda nueva es algo que se está implementando en el país además de los haircut, tattoo ya vienen los nuevos colores de cabello y colores en la barba también es una tendencia que más o menos en Estados Unidos se ha manejado desde septiembre yo me pongo en la mano de los expertos así que síganme, acompáñenme que vamos ahora con todo el proceso contanos un poquito qué es lo que me estás haciendo me estás delineando cómo está el proceso fíjate que estamos haciendo un retoque básico que es para limpiar algunas áreas para definir la barba como han visto hemos estado pasando la navaja aquí en estas áreas para marcar su patilla para marcar bien su mentón y la parte esta que es la que define ya la barba completa bueno mire ya estamos listos ya prácticamente Jonathan me hizo un delineado de la barba también del cabello cada cuánto uno se tiene que venir a retocar la barba a hacer un corte fíjate que así como tu barba más o menos cada semana o cada 10 días por ahí anda más o menos el tiempo que tú te la debes de dejar Jonathan no me queda más que agradecerte por este servicio muy profesional la verdad que vamos a seguir visitándote obviamente y a usted no lo dude no lo piense véngase a The Great Marshall Barbecue porque acá la verdad va a salir nítido como dice Billy Calderón nosotros regresamos a los estudios de Arriba Mi Gente chao y y y y y y y y y ¡Gracias!